Juan María García, comerciante de esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó este miércoles la situación que vive este municipio y el país ante el incremento de los hechos delictivos y la violencia. Definitivamente el país, para hacer un enfoque a nivel de nuestra zona, San Francisco de Macorís, es algo que está totalmente desenfrenado. Yo entiendo que las autoridades competentes a esta situación, llámese el nuevo general que ya está dispuesto aquí en San Francisco de Macorís, el señor Suardi, donde recientemente nos reunimos con él y realmente le manifestamos la inquietud e intranquilidad que vive este pueblo. Afirma, el gobierno debe buscar soluciones fiables a este flagelo social que atenta contra la tranquilidad de quienes diariamente transitan por las calles y a propietarios de negocios. Y ciertamente que no hay que dar muchos detalles para saber la situación que vive San Francisco de Macorís, que día a día, fin de semana, ya no hay día predilecto para los delincuentes, atracar, robar. El comercio está totalmente preocupado por la situación que vive, porque no sabe en el momento preciso, en el momento oportuno que le va a llegar un delincuente y le van a atracar, le van a matar, le van a llevar lo que tiene. Ya lamentablemente el negocio nocturno, como hemos dicho en varias ocasiones, ha desaparecido prácticamente casi en la totalidad. Ya ningún comerciante se arriesga a abrir un negocio de noche, porque antecultivamente son muchas las situaciones que han pasado. Y durante el día, aún dando un servicio a la colectividad, ya han tenido que colocar seguridad, rejas, o sea, ya los negocios han convertido en fortaleza privada. Y creo que es una gran oportunidad para hacer un llamado al presidente de la República, para que se enfoque en ese lineamiento de invertir, de activar la fuerza pública, que llaman a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, para que podamos enfrentar una situación que está llegando ya al extremo. Ya estamos hablando de vida, estamos ya hablando de inversiones. Los inversionistas que vienen al país hacen una panorámica de la situación que vive en el país, de la inseguridad, y ciertamente está afectando fuertemente lo que es la inversión en nuestro país. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.